El gobierno del estado amenazó a maestros de la sección 18 de la CENTE con suspenderles su pago si no reconsideran desistirse del paro de labores que iniciaron este miércoles en Michoacán. Están haciendo esto de manera ilegal, le pedimos al secretario de Educación que tomen las providencias necesarias para que pueda tener un registro efectivo de las inasistencias, para que tener un registro efectivo de las inasistencias, pueda actuar en consecuencia para que los artistas tengan el descuento que corresponde por no cumplir con su responsabilidad. Acompañado por los secretarios de Educación y de Gobierno, Reina García anunció sanciones también para los normalistas que ayer cometieron actos vandalicos durante una marcha contra la reforma educativa por calles de Morelia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La sección 18 de la CENTE inició este miércoles el paro de labores en las escuelas de Michoacán. La adhesión de planteles fue mínima este día, pero el líder sindical, Juan José Ortega, dijo que se incrementará al 80% de los centros educativos del estado. La sección 18 de Michoacán también acude al llamado de la CENTE y a partir del día de hoy, ya con el plan de acción a nivel nacional trabajándose, nos manifestamos también en este paro obligado ante la cerrazón, ante la falta de sensibilidad del estado de atender las propuestas de la coordinadora. Docentes que determinaron unirse al movimiento señalaron que lo harán de manera escalonada para no afectar a los estudiantes, quienes manifestaron su preocupación ante esta situación. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El líder de la CENTE en Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, aceptó que 27 michoacanos integrantes del denominado Magisterio Michoacano tienen órdenes de aprehensión y anticipó que recurrirán a la protección de la justicia federal vía amparos. El amparo es un derecho al que tenemos todos, ¿no? Si tengo la condición y todavía me dan chanza, sí me voy a amparar. La noticia pues nos llegó hoy en la mañana. Desde luego que vamos a tomar nuestras precauciones. Sería temerario decir que no lo vamos a hacer. Estamos rastreando las listas porque no vienen los 27 completos. Esgrimió que se trata de una embestida del gobierno federal contra el movimiento magisterial, pero advirtió que no lo conseguirá. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Ante las movilizaciones y el paro educativo que inició este miércoles, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, padres de familia en Morelia pidieron a las autoridades que resuelvan el conflicto para que los maestros no abandonen las aulas. Que el gobernador le dé solución al problema porque por eso hay tanto paro, porque no le dan solución. La CENTE acordó iniciar un paro de labores indefinido a partir de este miércoles en los planteles educativos de Michoacán, con lo que los estudiantes nuevamente se quedarán sin clases. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Como muestra de confianza en Michoacán, la cadena hotelera Best Western Plus realizará la operación del gran hotel en el Centro de Convenciones de Morelia con calidad de cinco estrellas. El presidente de Best Western México, Centroamérica, Panamá y Ecuador, Gonzalo Brockman, hizo la presentación oficial del concepto. Toda la inversión para que Michoacán tenga los mejores hoteles, el mejor servicio, la mejor presencia para todos los visitantes. Creemos que es el lugar ideal por todas sus conexiones, tanto carreteras, por su aeropuerto, por su ubicación geográfica. La Asociación de Hoteles de Morelia y Best Western se unen para impulsar el turismo de negocios y atraer congresos, convenciones y seminarios al Estado. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV. Un avance del 90% registra la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Michoacán, que será inaugurado el próximo 14 de noviembre para iniciar operaciones el 16 de enero de 2014. Las inscripciones para todos los niños serán solamente vía telefónica y, como bien lo comentaba la licenciada Lorena Duarte, será a partir del 2 de diciembre cuando habilitemos una línea telefónica. La directora general del CRIT, Lorena Duarte, precisó que solo se atenderá pacientes con discapacidad, neuromúsculoesqueléticas y explicó en qué consisten. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La Universidad Michoacana requiere un subsidio mayor de la federación que por lo menos equivalga a la media nacional, consideró el rector Salvador Jara Guerrero en el marco del 96 aniversario de la máxima casa de estudios. Con que llegáramos el año que entra a la media nacional, si logramos reformar estructuralmente nuestras finanzas, con eso saneamos la economía de la universidad y podríamos en un año dejar una universidad totalmente sana en sus finanzas y muy fuerte, por supuesto, académicamente. El rector Nicolaita evaluó que el subsidio federal por alumno se ubica en $17,000 pesos, menos del monto equivalente a la media nacional. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.